ECO TIPS para cuidar el planeta Cuando salvas de tu habitación, no te olvides de apagar la luz. No sabes todo lo que podés ahorrar con solo tocar una tecla. Por cada hora que una lamparita de 25 watts esté apagada, podés cargar tu celu hasta tres veces. ECO TIPS para cuidar el planeta